Buenos días, estudiantes de grado 11, entonces continuamos con la clase de estadística. Pues estadística, felicitar, porque ustedes dominan bien los temas, creo que les quedó bien, la parte de cómo hacer los intervalos, las gráficas que vi, los que presentaron, muy bien, o sea, es un tema que ustedes, como hace una repetición, que la repitieran, más o menos de dos dados, que no estadística, están viendo la parte de gráficas, está viendo la parte de tablas de frecuencia, con datos no agrupados, con datos agrupados, y sus respectivas gráficas, ¿no? La gráfica es el diagrama de barra, el histograma, el código de frecuencia, un diagrama circular, yo creo que los estudiantes de grado 11, lo manejan bien, hasta el momento las gráficas que han hecho están bien. De pronto, voy a hacer la recomendación, que cuando utilicen el color, sea dentro de la barra, ¿no? Pues hacer la línea con color, no tiene como presentación, como estética. Entonces, lo hacen por lápiz, y llenan el color de la barra, ¿no? Mejor acá, lo que es el margen de la barra, uno pone lápiz por dentro del color, ¿no? Listo. Voy a hacer otro ejemplo, y le voy a colocar un solo ejercicio, donde hay, como ya sabemos, que hemos trabajado la frecuencia absoluta, relativa y porcentual, a toda una de estas frecuencias le hagamos una gráfica, ¿sí? A la primera un diagrama de barra, a la segunda un histograma y a la tercera un polígono de frecuencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí está la estadística. 11. Semana 15. Clase. 5. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, nomás como para recordarles, y ustedes, Entonces, les voy a colocar otro ejemplo donde van a hacer la perspectiva gráfica. Entonces, digamos que 20 estudiantes obtuvieron 20 notas entre 1 y 5. Entre más práctico que uno, lo bonito que uno hace es volverse más práctico, más rápido. Listo, aquí tenemos los 20 artículos. Ustedes ya saben, vamos a hacer el rango. Para hacer 20 artículos, nosotros estamos haciendo el contacto agrupado. Hacemos el rango de balón, tenemos que 5 y el menor es 1. Entonces, esto nos va a dar 4. Después, por medio de la derecha subes, vamos a hacer el número 20 artículos. ¿Sí? 1 más 3.322, logaritmo de n. En este caso, 1 más 3.322, logaritmo de 20. Y aquí nos da el número de intervalos. Una calculadora. 1 más 3.322, logaritmo de 20. La mitad es 5. 5.32. Aquí encontramos que aquí la amplitud va a un ciclo intervalos. Y aquí la amplitud ya sabemos que es el rango sobre K. 3.433, logaritmo de 10.522, logaritmo de 19.522, logaritmo de 29.523, logaritmo de 19.522. 0.823, logaritmo de 19.523, logaritmo de 21.522, logaritmo de interjectores de conosco. Y lo vamos a aproximar a 1. Alano, que está empezado. El rango fue la amplitud. Lo que quiere decir es que estos datos que los deberíamos agrupar, lo vamos a tomar como si fuéramos datos no agrupados. del 1 al 5 ¿listo? entonces ya le hacemos de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 aquí tenemos que empezar desde 0 porque son de 3 a 4 y 4 a 5 intervalor 0 a 1 de 1 a 2 así para que nos quede así de 3 a 4 de 0 a 1 de 1 a 2 de 2 a 3 de 3 a 4 y de 4 a 5 es muy sencillito porque tomé los datos de notas entonces ah pero en ese intervalo nos va a dar 0 ¿sí? ¿sí? que nos va a hacer porque de 0 no hay ninguna nota ¿sí? pero como no se puede ¿sí? de 1 a 2 de 1 a 2 ¿cuánto es 1? 1 2 3 3 de 2 a 3 o sea los que tengan 2 1 2 3 3 4 4 de 3 a 4 los que tengan 3 1 2 3 4 5 los que tengan 4 a y quisieran de 5 a 6 ¿sí? este nos sobra este intervalo los de 4 1 2 3 4 y los 5 1 2 3 4 4 tienen que dar 20 3 12 15 20 5 este intervalo 0 1 no se si porque aquí están los 5 aquí están contemplados los 5 0 en ese siempre todos los barajas 0, 0, 0 no hay problema este intervalo no debimos colocarlo ahí y la marca que lo haces es 1 más 2 3 1.5 2 más 3 5 2.5 3 más 4 7 2 3.5 9 4.5 11 5.5 ¿listo? yo la acumulada ya se ve 1 3 0.5 acá 0 entonces colocamos 3 7 12 16 y 20 ¿sí? y acá la relación ya sabes que dividimos con el absoluto dividimos en 20 3 dividimos en 20 0.15 0.15 y yo en 20 0.2 5 y yo en 20 0.25 y este 0.20 y este 0.20 y esto nos da 1.00 y la acumulada y la acumulada la dice sabemos que nos va a dar 2.000 0.15 0.35 0.60 0.80 y 1 y la porcentual la acumulada la acumulada la acumulada la acumulada por 100 15 por 100 15 20 25 20 y 20 y esta nombrada 100% ¿listo? entonces muy sencillito ya ustedes conocen este procedimiento de acumular el intervalo por medio de la gasturria ya un número intérvalos y después la amplitud de cada intérvalo luego hacemos la tablita y después hacemos las gráficas ¿sí? hacemos el diagrama de barra histograma polígona de frecuencia y diagrama circular ¿no? ¿listo? gente ustedes van a hacer aquí tenemos con esta esto lo hace pedazo con la frecuencia absoluta esta lo hace con la con la frecuencia relativa sencillito no diga que este lo hace con la concentual y el circular circular pueden hacerlo otra vez con la frecuencia absoluta entonces de una vez de igual hacen este ejemplo muy sencillo esto es como solamente para recordar los usajes en las gráficas ¿sí? para recordar todas las cuatro gráficas que se tratan en estadística generalmente ¿no? es muy sencillito espero que lo hagan en casa estoy viendo el video hoy lunes yo creo que al miércoles ya he hecho las cuatro gráficas las suben a la plataforma me las suben también con el ejemplo hecho este interno del primero sobre este no lo coloco este no lo coloco esto no lo coloco ¿sí? con esto si cuando vamos a graficar yo coloquemos este intervalo listo uno dos tres cuatro cinco listo muy sencillito se hace su tarjeta bien hecha recuerden con su regla hacer buenos brazos si me entienden ustedes si la hacen bien con con su regla hacen las tablitas y hacen las gráficas ¿sí? pero cuando llegue el taller evaluativo que le colocare más datos esto es solamente como para recortar los tipos de gráfica que deben aprender listo entonces ya saben cualquier inquietud me la hacen saber muy sencillito y espero que estén bien en su casa y saber que cuando uno le toca le toca si las clases hoy en día tocan así igualmente estar en casa pues nos toca ya llega el día que estamos en el colegio y eso entonces por favor te digo que muy pronto vamos a estar en el colegio bueno se cuiden y que la pasen bien chao chau Gracias.